Buenas chavales, hoy os traigo una pequeña guía de Fenix. Bueno, vamos a ello. Estoy aquí en el mapa de Vint. Lo primero que tenemos que saber es el tipo de rol que tiene Fenix. Fenix es un entry fragger, un duelista según le llaman aquí en el juego. Que básicamente lo que tenemos que hacer con él es, cuando atacamos, ser de los primeros que va en el ataque, ya que tiene habilidades que son para ello. O en el caso de defender, podemos lurkear bastante bien. En lurkear, como ya sabéis, es ir en solitario por otra zona donde no esté nuestro equipo e intentar pillar por la espalda al enemigo. Para eso es para lo que funciona muy bien Fenix. Y bueno, sabiendo ya el rol que utiliza, vamos a empezar con las habilidades. Tenemos la primera habilidad, la llamarada, que cuesta 200 créditos. Solo podemos tener una. Y básicamente es el murito de fuego, ¿vale? Ok, como podéis ver, hay diferentes formas de utilizarlo. Podemos utilizarlo girándolo para cualquier lateral. De hecho, lo acabo de meter hasta en el portal. Fíjate, no sabía que se podía meter en el portal. O ya lo sé. Y para lo que sirve esta habilidad principalmente, es para entrar en puntos seguros. Por ejemplo, aquí para entrar en A. Siempre se suele poner uno en ventana, suele haber otro cubriendo baños por aquí, por alguna zona o incluso por aquí. Entonces, para evitar a todos estos enemigos, en el momento que estuviéramos por aquí en estas cajas ya cerquita, tiraríamos ahí la llamarada y pasaríamos sin ningún peligro a la zona de lámparas. Tendríamos que cargarnos al enemigo que hay aquí en lámparas, pero así solo nos tendríamos que preocupar de este enemigo y no de los demás. Esa es la principal utilidad. Además, otra cosa que tenéis que saber, que como podéis ver aquí abajo, curando, la habilidad nos curará la vida en el caso de que no estemos al 100%. Otro punto que voy a tener en cuenta es el proyectil, ¿vale? La habilidad es como, lanza como un proyectil, no sé si os fijáis ahora. Y en el momento que pasan ciertos metros, se activa, ¿vale? A ver, fijaos no que toca al suelo, sino que toca a un objeto, perdón. ¿Vale? Porque si lo tiramos así, ahí se cerraría. Pero si lo tiramos por ahí arriba, pasaría a través, ¿vale? Eso mucha gente no lo sabe. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Y ahí se choca. Bueno, ese es el muro. Vamos ahora por la flash, que se llama bola curva. Podemos comparar hasta dos y cada una vale 100 créditos. La flash, lo principal que tenemos que saber es que con el botón primario la lanza hacia la izquierda. Y con el secundario... Perdón, se ha tirado mal. Hacia la derecha. ¿Vale? La flash tendrá que recorrer ciertos metros antes de girar, ¿vale? Eso es muy importante saberlo porque, por ejemplo, si lo tiramos aquí... Nos la tragamos. Tendríamos que avanzar un poquito más. Ahí también me la trago. Ahí, ¿vale? O sea, es cogerle el truquillo para saber en qué momento puedes tirarla. Otra forma muy buena de tirar la flash es por arriba, ¿vale? Mirar diferentes ángulos. Como por ejemplo este ángulo. Bueno, a ver, la voy a tirar mejor. Ahí está muy bien tirada, ¿vale? Ahí también. Tercera habilidad. Combustión. Esta es la habilidad que os dan gratuita todas las rondas y que se recarga cada vez que matamos a dos enemigos, ¿vale? Como podéis ver abajo, dos crucecitas. Y cada vez que matamos a un enemigo, pues se rellena, se pinta una, ¿vale? Esto básicamente es un counter molotov, como en el counter strike. Hace daño en el tiempo. ¿Vale? Nos sirve para curarnos. Como podéis ver abajo, encima de la vida, del 100. Pone curando. Y hará bastante eso. Esto para parar ruses es una maravilla. Vienen por baño, lo tiráis en baño y cortáis ruses, que da gusto, ¿vale? Tenemos dos formas de lanzarla. La forma normal, con el clip principal, que lo lanza lejos. Y después tenemos, con el botón secundario, la dejadita, ¿vale? Otra cosa muy importante que tenéis que saber de la bola de fuego. ¿Vale? No sé si os habéis fijado. Es que tiene un recorrido antes de que se active. ¿Vale? Por ejemplo, si la queremos tirar a ventana, jamás va a llegar a ventana desde este punto. Porque, en un momento dado, se acaba el tiempo de recorrido y ¡pum! Se para en mitad del aire y baja para abajo, ¿vale? Eso, como siempre, es pillarle el truco. Bueno, eso era la bola de fuego. Y ahora, para finalizar, tenemos el ultimate. Ceniza, se llama la definitiva. Y, básicamente, lo que hace es crear un clon. Voy a hacerla aquí. ¡Venga, al lío! Dejas ahí una... Un aura, ¿vale? Y tienes un tiempo limitado que te sale en medio de la pantalla. En el cual puedes... Coger información o matar enemigos sin peligro de morir, ¿vale? Si muere tu clon, no hay problema que volveremos... A la parte del aura. Sin ningún daño y sin nada que nos impida seguir, ¿vale? Lo muy importante... Utilizar esta habilidad cubierto, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que haya alguien aquí en ventana y queremos salir de baños. Lo utilizaríamos aquí dentro, cubiertos. Intentaríamos matarlo. Si lo matamos bien, si nos matan, estaríamos aquí perfectamente cubierto. Sin peligro ninguno, ¿vale? Ya que si lo utilizamos aquí, que esto veo que muchos novatos lo hacen. Se ponen aquí... Tiki, 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 le matan. Y en el momento que reaparecen, como tardas unos... Como un segundo por ahí en reaparecer. Ahora lo vemos, ¿cuánto tardas? Vamos a contarlo. Uno... Como unos dos segundos tardas en reaparecer. Ya te tienen la mira puesta en la cabeza y te matan, ¿vale? Siempre utilizar la cubierta. Otra forma de utilizar el ulti es para plantar sin miedo a que nos maten, ¿vale? Lo coge yo aquí. Plantamos. Y si nos matan, sin problema, que lo volveríamos a intentar. Y lo mismo para defusar, ¿vale? Vendría yo aquí para defusar. Ok, creo que está por ahí, pero bueno, voy a intentar hacer un defus. Venga, al lío. Vendría yo aquí a defusar. Si defuso bien, si consigo la mitad bien. Si no, pues... No importa, ¿vale? En el caso de que me maten, estoy cubierto ahí y volvería a aparecer. Bueno, gente, esto ha sido la guía de Fénix para Valorant. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerla. Si es así, por favor, seguidme en mis redes sociales para enteraros de futuros vídeos. Y también me podéis seguir en Twitch para mis directos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias por ver!